de la pandemia. Sacudida política en el gabinete presidencial, Luis Videgaray deja la Secretaría de Hacienda en medio de la controversia, las razones de su salida. Y en el reacomodo del gabinete José Antonio Meade regresa a la Secretaría de Hacienda y su puesto en la Secretaría de Desarrollo Social lo toma Luis Enrique Miranda, ahora ex subsecretario de gobernación. Diecisiete días del inicio del curso escolar los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a las aulas en Oaxaca. Muy buenas noches estos son los titulares y la información más importante de este miércoles siete de septiembre aquí en CNN México perspectivas. Un día muy muy movido por el ámbito político mexicano con cambios muy relevantes al comienzo del último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con esto comenzamos. Era un movimiento que se rumoraba desde hace tiempo que ocurriría, aunque no de esta manera. Finalmente, luego de una serie de comentarios que lo responsabilizaron de la invitación del candidato republicano Donald Trump al país, esta mañana se anunció, se anunció la salida del gabinete presidencial de Luis Videgaray. Amigo cercano y colaborador de Enrique Peña Nieto, desde su campaña presidencial, renunció al cargo sin que se explicaran las razones, las razones de fondo para esta decisión. Cruz que hay Alice, con los detalles. Gracias a quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formará parte de su círculo más cercano en Los Pinos, Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le ha aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. En su lugar nombró a José Antonio Meade, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. El secretario Meade tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Segunda indicación. Dentro de las instrucciones dijo el mandatario, el nuevo secretario de Hacienda deberá continuar adoptando medidas de responsabilidad fiscal para contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público, realizar esfuerzos para garantizar la estabilidad macroeconómica a través de un ajuste en los gastos del gobierno y mejorar la calidad del ejercicio del presupuesto de la federación. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. Una visita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos quienes han cuestionado fuertemente la invitación sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México donde dijo llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás algunos sectores empresariales según constató CNN habrían manifestado al presidente de México sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Cruz Calle Alice, CNN, Ciudad de México. Y en un acto público en Zacatecas el presidente de México dijo asumir la responsabilidad de las decisiones políticas que ha tomado sin importar cuán polémicas porque siempre, así dijo, las ha tomado pensando en el futuro del país. Escuchemos. Soy el primero en asumir plenamente mi responsabilidad, soy quien asume las decisiones plenamente consciente del por qué y para qué las he tomado y seguiré actuando de esa manera, solo pensando en algo, en México y en todos los mexicanos. Siempre serán bienvenidas las voces críticas, las voces opositoras, las voces que a veces descalifican, que son bienvenidas porque somos parte de una democracia. Y mire que en este ejercicio de gobernar y de asumir la responsabilidad de ser el jefe del Estado mexicano, hay decisiones que a veces no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión y en el momento en el que se toman. Y la salida de Luis Videgaray obligó a un reacomodo de funcionarios en el gabinete presidencial. El hasta ahora secretario de desarrollo social, José Antonio Meade, regresó a la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Meade ya había ocupado ese cargo hacia el final del sexenio de Felipe Calderón y se integró a la cartera de relaciones exteriores al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Hoy Meade agradeció la oportunidad de regresar a la Secretaría de Hacienda y reconoció la labor de Videgaray ante un entorno complejo y de retos en el entorno global. Y en el y en el puesto que dejó vacante José Antonio Meade en la sede Sol se nombró a Luis Enrique Miranda Nava, hasta ahora subsecretario de gobierno en la Secretaría de Gobernación al lado de Miguel Ángel Osorio Ochoa. Ocupó diversos cargos públicos en el Estado de México y a Enrique Peña Nieto lo une una estrecha relación de amistad de varios años, pues ambos son compadres. Bueno, las reacciones, las reacciones tras la salida de Luis Videgaray han sido muy variadas, pues Videgaray deja una Secretaría de Hacienda, que tuvo desencuentros con el sector empresarial, con los trabajadores, y en general con una ciudadanía que no ve en el día a día los éxitos de la política financiera del país. Para analizar las repercusiones de este movimiento en el gabinete, me acompaña aquí esta noche en el estudio, el presidente del consejo coordinador empresarial, Juan Pablo Castaños. Juan Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo te empezaría preguntando, ¿te tomó por sorpresa lo de hoy? Sí, sí, por supuesto. Me tomó por sorpresa, no lo esperábamos, pero es una decisión del presidente, aceptó la renuncia del secretario Luis Videgaray, y bueno, pues tiene que nombrar un nuevo secretario, y nos complace que regrese José Antonio Mida a la secretaría, porque ya tiene experiencia, lanza una buena señal a los mercados, da confianza, y pues hay que seguir trabajando en el tema económico de México. ¿Crees que era insostenible? No. No, dado que nos tomó por sorpresa, es un secretario que, con el cual estuvimos trabajando prácticamente cuatro años desde el equipo de transición, siempre tuvimos momentos de discusión, pero también momentos desencuentros, pero también encuentros muy afortunados. Un hombre de estado, un hombre de visión, un hombre también sincero, cuando era un hoy, cuando era un sí, era un sí, o lo podemos analizar. Pudimos tener diálogos profundos, sinceros. ¿Estás hablando por todo el sector empresarial? En estos desencuentros, sí, por supuesto, en estos desencuentros pudimos encontrar cómo podríamos construir, y bueno, pues así fue la relación, siempre, la verdad, sincera. No sencilla, pero siempre sincera, los retos eran muy importantes. Ahora, yo, yo por lo menos, he tenido la oportunidad de hablar con algunos empresarios, no ahora, en medio de estas reacciones, no, pero anteriormente, y no tienen la misma opinión tuya. Bueno, en el trato cotidiano, yo puedo dar mi propio testimonio. Hay que reconocer que tuvimos encuentros muy afortunados para profundizar las reformas, sobre todo las económicas, en el tema energético, en competencia económica. Tuvimos en telecomunicaciones muchas formas de cómo construir un una plataforma para el desarrollo de México, y también tuvimos desencuentros en la reforma fiscal, y si sobre lo que me preguntas es sobre la reforma fiscal, también puedo decir que de la propuesta original que no la esperábamos, que fue un gran problema para nosotros, porque fue totalmente opuesta a lo que nosotros esperábamos, después con el diálogo pudimos reconstruir un treinta o cuarenta por ciento sobre la propuesta original. Eso significa que después de eso pudimos seguir reconstruyendo un mejor panorama fiscal para la inversión y para el empleo. Ahora, evidentemente, cómo entender, por ejemplo, cuando estamos viendo en su gestión un bajo crecimiento económico, se va con un bajo crecimiento económico, por otro lado, una deuda, una deuda preocupante para muchos, y esto va a ser el principal tema seguro cuando se entregue el paquete fiscal. Sí. Entonces, cómo entender de que aunque hubo desencuentros, pues sí, hay complacencia dentro del sector. No, no, bueno, es que tenemos que entender que cuando la sociedad y el gobierno tienen que trabajar juntos, en este caso los empresarios, aunque tengamos desencuentros, siempre queremos tener una mesa de diálogo para poder hablar, para poder fundamentar y para poder proponer. Y en este caso tengo que dar el testimonio que siempre le existió. Ahora bien, tenemos retos, retos muy importantes con el cual veníamos construyendo para el paquete fiscal dos mil diecisiete que esperamos que lo podamos tener con el secretario Mito. ¿Cuál es el, cuál es el reto del secretario Mito? El reto más importante es lo que ustedes esperan. En materia macroeconómica y y te diré después en materia microeconómica para las empresas, pero en la macroeconomía necesitamos proteger nuestro gasto, necesitamos tener un superávit primario necesario que nos permita pagar los compromisos, es decir, los intereses de lo que debemos. Si no nos, si no ahorramos el suficiente dinero, vamos a tener que pedir prestado para pagar los intereses de lo que debemos. Por tanto, nos parece que estamos en el camino de hacer un recorte presupuestal de gasto corriente que nos genera un superávit primario y que permita entonces pagar los intereses y no tener que pedir prestado en lo futuro. Es decir, no endeudarnos más es fundamental. No endeudarnos más, eso creo que, creo que sí, estoy de acuerdo contigo, coincido, pero muchos hoy analistas económicos se atrevían a decir que bueno, este recorte por supuesto va a tener un impacto en los bolsillos de los mexicanos, evidentemente en programas sociales y todo lo que le sigue. Y en muchos programas que están duplicados, que tienen que recortar, que tienen que homologar, que muchos programas que se duplican o se triplican o cuadriplican en las distintas secretarías y cada uno requiere una administración y en muchas ocasiones se gasta el 70% del presupuesto de la administración del propio programa, que homologuen y que den más profundidad a los programas. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. El recorte implica un gran esfuerzo por parte de las dependencias del gobierno federal, pero creo que es bien necesario para poder cumplir los compromisos. Hay un cambio evidentemente de Villaray a Amit, hoy también muchos se aventuraron a decir, esto es más de lo mismo, continuidad. Tú no lo crees así, esperas, espera que no sea una continuidad, que sea un cambio y un cambio que favorezca al país, a la economía. En dos dimensiones te voy a dar mi respuesta. En la primera, México debe continuar con su política ortodoxa de cuidado de las variables macroeconómicas. El centro es la inflación, que aunque no depende del secretario de Hacienda, sino del Banco de México, todos somos responsables en las medidas que tomemos en conjunto. Y el centro tiene que ser las variables macroeconómicas. En la otra dimensión, me parece que podemos continuar en un diálogo profundo y sobre todo de futuro con el secretario Mid. Hemos trabajado con él en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos trabajado con él en Cedesol. El día de ayer tuve una reunión con él a las siete de la tarde y no teníamos ni idea de que de qué iba a suceder el día de hoy, pero creo que hay mucho espacio para construir. Y hay que tener una visión de futuro en este sentido. Tu visión de futuro para cerrar, nos quedan minutos nada más, es esperanzadora para este año que termine 2017. Tenemos que buscar un fortalecimiento de nuestros mercados internos a través de pequeñas y medianas empresas. El mercado internacional es complejo, por tanto tenemos que fortalecer nuestros mercados locales. Si Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato lo están logrando, ¿por qué nada podemos lograr todos los estados de la república? Tenemos que crecer al cuatro o cinco por ciento y eso significa ponernos todos de acuerdo en política económica, generar la política social adecuada con profundidad, pero también con atingencia y con austeridad en el gasto. Esperemos, esperemos que así suceda. Gracias, Juan Pablo, por estar acá en esta noche. Me ha encantado, gracias por invitarme. Y usted no se vaya porque a regresar presenta la organización de Naciones Unidas un reporte de los derechos humanos y las empresas en el país. Y el mercado bursátil mexicano no reflejó sobresaltos por los cambios en la Secretaría de Hacienda de México y siguieron la tendencia global a la baja. Este y más información económica con José Manuel Martínez. Adelante. Gracias, buenas noches. Tras el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda, los mercados mexicanos no registraron movimientos inusuales y siguieron la tendencia a la baja de las bolsas de Nueva York. La bolsa mexicana de valores perdió así cero punto cuarenta y ocho por ciento, mientras que en Wall Street, los dos principales índices cerraron con leves bajas. Por su parte, el peso mexicano se depreció. El dólar interbancario subió a dieciocho pesos con treinta y nueve centavos a la venta, mientras que al menudeo se cotizó en dieciocho setenta. Los analistas consultados por Expansión MX destacaron que el reto del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mid, es recuperar la credibilidad a través de reducir el monto de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto y lograr un superávit primario. La producción y exportación de vehículos de México crecieron fuerte en agosto y alcanzaron cifras récord por una mayor demanda de Estados Unidos, su principal mercado. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que en el octavo mes del año se produjeron trescientas treinta y dos mil setecientas sesenta y nueve unidades, un crecimiento de trece punto nueve por ciento con respecto a agosto de dos mil quince, mientras que las exportaciones crecieron casi doce por ciento. Los flujos de inversión extranjera directa al sector hotelero mexicano cayeron en dos mil quince a su menor nivel desde dos mil nueve al sumar seiscientos dieciséis millones de dólares. Más información de negocios, economía y finanzas en Expansión punto MX en alianza con CNN. Continuamos. Y bueno, ya nos decía José Manuel Martínez que el mercado bursátil no resintió notablemente los cambios en el gabinete presidencial. Y bueno, para analizar si esta condición va a prevalecer, me acompaña esta noche Ramón Martínez de la Escuela Bancaria y Comercial Ramón, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ¿crees que va a continuar la cosa normal? ¿Va a haber un sobresalto en los próximos días? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que que la entrada de este cambio en la historia de Hacienda apunta a la certidumbre, ¿no? Una persona de experiencia, José Antonio Mir, una persona con gran experiencia en 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 el sector bancario, en el sector de política monetaria, política fiscal, me parece que esto da certidumbre a los inversionistas, da certidumbre al mercado global, da certidumbre al entorno. Sin embargo, hay que hay que analizar tres factores que que son este especial interés y que tenemos que estar analizando. El primero de ellos es el paquete fiscal, ¿no? El presupuesto para el siguiente año. Es evidente que que este presupuesto vendrá con ajustes importantes y me parece que el reto es precisamente eso. ¿Qué se va a hacer con este paquete presupuestal que que evidentemente vendrá recortado y tendrán que distribuir estos recursos de manera eficiente para incentivar la economía, para evitar que el que el consumo no se se tenga una retracción el el propio consumo y la economía se frene. ¿Programas sociales van van a impactar? Deberían de, ¿no? Este me parece que 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 son este de los programas que pudieran eventualmente verse afectados. Es importante mencionar que este tipo de programas pues traen una alineación importante al desarrollo económico. Yo me parece que todas las los programas, los sectores económicos y específicamente, ¿no? Hablando de de infraestructura, hablando de educación, hablando de salud, pues este tipo de dependencias tendrán recortes presupuestarios. No la tiene fácil, Mito. No la tiene fácil, es un reto, me parece una persona muy preparada. Pero muy preparada que esté, creo que el entorno no está favorable. El entorno no es nada favorable porque hay que verlo en dos sectores, ¿no? El interno, ¿no? Con todo este tema de de recorte presupuestal, de ajustes presupuestales, de rediseñar la distribución del gasto público, y también el entorno macroeconómico, presiones este de tasas de interés. Hay que esperar cómo se están comportando los mercados internacionales y la presión en el tipo de cambio que pudiera haber las tasas de interés. Hay que esperar a fin de año en la FED cómo va a tomar decisiones con respecto a las tasas, si elevan o las tasas, y la reacción del propio Banco Central, con respecto a la propia, al propio entorno económico. Entonces, son elementos importantes a considerar. ¿Tú sí crees, por ejemplo, le le preguntaba al presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace unos momentos, que sí, sí, un cambio, pero que sí iba a ser continuidad. ¿Tú sí crees que que no hay continuidad, que sí realmente, no solamente hay un cambio de personas, sino también de de la continuidad en la en la política económica del país, va a haber un cambio? Me parece que debe haber, ¿no? No es la misma estructura de hace dos, tres años, al entorno en que nos encontramos actualmente. Debe haber un cambio por el entorno al que nos enfrentamos. Ya no es nada más ver el entorno macroeconómico, sino el microeconómico. Cómo incentivar la economía, cómo incentivar el gasto, vamos a ver procesos de contracción. Y todo eso, con los ojos de las calificadoras puestas, que va para la cuestión negativa, nos... Hay que ver y no pasa. Ese es el tercer punto que hay que comentar, ¿no? La deuda pública. Está creciendo la deuda pública, las reservas internacionales han tenido un descenso constante durante los últimos dos años. Entonces, son elementos, digo, obedecen a un tema de política monetaria. Y capitales yéndose también. Y capitales saliendo, gasto público creciendo, deuda creciendo. Entonces, son alertas que hemos de considerar y todo recae, precisamente, tanto en el Banco Central, como en la administración a través de Hacienda, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué pasa, Ramón. Esperemos que haya un buen papel al respecto. Muchas gracias por estar acá, Ramón. Como siempre, un placer. Y usted no se vaya con la presencia del presidente mundial de Hyundai Motor Group, casa matriz de la automotriz coreana Kia. Se realizó la apertura oficial de su fábrica en pesquería Nuevo León. No se vaya con esto más. Regresamos. Y a diecisiete días del comienzo oficial del ciclo escolar en México, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a las aulas allá en Oaxaca. La Secretaría de Educación Pública reportó que al primer día de clases, cerca del cincuenta por ciento de las escuelas en Oaxaca no tuvieron clases debido al paro de labores convocado por la CENTE. Este miércoles, las protestas atenuaron y miles de niños pudieron retomar sus estudios. Aún falta por normalizar la labor educativa en Chiapas, aunque se prevé que la situación comience a regularizarse a partir del próximo lunes. En las empresas mexicanas perviven variables culturales al momento de hacer negocios que pueden provocar daños irreparables al medio ambiente y las personas. Así lo concluye el informe preliminar del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos presentado hoy aquí en la capital del país. En su visita de diez días, los integrantes del grupo se reunieron con autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil y sector empresarial. Analizaron casos como el derrame de químicos en río, en el río de Sonora, y en los ríos de Sonora y Jalisco, así como el impacto del parque eólico en Oaxaca. Bueno, y con esto llegamos al final. Voy a dejarlos con imágenes de la apertura oficial de la planta de la automotriz coreana Kia, que hoy recibió la visita del presidente de su empresa matriz Hyundai Motor, y de autoridades federales y estatales en el Comprejo Industrial de Pesquería, allá en Nuevo León. Buenas noches, que descansen. ...cuatro años desde el equipo de transición, siempre tuvimos momentos de discusión, pero también momentos desencuentros, pero también encuentros muy afortunados. Un hombre de estado, un hombre de visión, un hombre también sincero, cuando era uno era uno y cuando era un sí era un sí o lo podemos analizar. Pudimos tener diálogos profundos, sinceros. ¿Estás hablando con todo el sector empresarial? En estos desencuentros, sí, por supuesto, en estos desencuentros pudimos encontrar cómo podríamos construir, y bueno, pues así fue la relación siempre, la verdad, sincera. No sencilla, pero siempre sincera. Los retos eran muy importantes. Ahora, yo por lo menos he tenido la oportunidad de hablar con algunos empresarios, no ahora, en medio de estas reacciones, no, pero anteriormente, y no tienen la misma opinión tuya. Bueno, en el trato cotidiano, yo puedo dar mi propio testimonio. Hay que reconocer que tuvimos encuentros muy afortunados para profundizar las reformas, sobre todo las económicas, en el tema energético, en competencia económica. Tuvimos en telecomunicaciones muchas formas de cómo construir un una plataforma para el desarrollo de México, y también tuvimos desencuentros en la reforma fiscal, y si sobre lo que me preguntas es sobre la reforma fiscal, también puedo decir que de la propuesta original, que no la esperábamos, que fue un gran problema para nosotros, porque fue totalmente opuesta a lo que nosotros esperábamos, después con el diálogo pudimos reconstruir un treinta o cuarenta por ciento sobre la propuesta original. Eso significa que después de eso pudimos seguir reconstruyendo un mejor panorama fiscal para la inversión y para el empleo. Ahora, ahora, evidentemente, cómo entender, por ejemplo, cuando estamos viendo en su gestión un bajo crecimiento económico, se va con un bajo crecimiento económico, por otro lado, una deuda, una deuda preocupante para muchos, y esto va a ser el principal tema seguro cuando se entregue el paquete fiscal. Sí. Entonces, ¿cómo entender de que, aunque hubo desencuentro, pues, sí, hay complacencia dentro del sector empresarial? No, no, bueno, es que tenemos que entender que cuando la sociedad y el gobierno tienen que trabajar juntos, en este caso los empresarios, aunque tengamos desencuentros, siempre queremos tener una mesa de diálogo para poder hablar, para poder fundamentar y para poder proponer. Y en este caso, tengo que dar el testimonio que siempre le existió. Ahora bien, tenemos retos, retos muy importantes, con el cual veníamos construyendo para el paquete fiscal dos mil diecisiete, que esperamos que lo podamos tener con el secretario Mitz. ¿Cuál es el, cuál es el reto del secretario? El reto más importante es lo que ustedes esperan. En materia macroeconómica, y te diré después en materia microeconómica para las empresas, pero en la macroeconomía necesitamos proteger nuestro gasto. Necesitamos tener un superávit primario necesario que nos permita pagar los compromisos, es decir, los intereses de lo que debemos. Si no nos, si no ahorramos el suficiente dinero, vamos a tener que pedir prestado para pagar los intereses de lo que debemos. Por tanto, nos parece que estamos en el camino de hacer un recorte presupuestal de gasto corriente que nos genera un superávit primario y que permita entonces pagar los intereses y no tener que pedir prestado en lo futuro. Es decir, no endeudarnos más es fundamental. No endeudarnos más, eso creo que creo que sí, estoy de acuerdo contigo, coincido, pero muchos hoy analistas económicos se atrevían a decir que bueno, este recorte por supuesto va a tener un impacto en los bolsillos de los mexicanos, evidentemente en programas sociales y todo lo que le sigue. Y en muchos programas que están duplicados, que tienen que recortar, que tienen que homologar, que muchos programas que... 12%. Los flujos de inversión extranjera directa al sector hotelero mexicano cayeron en 2015 a su menor nivel desde 2009 al sumar 616 millones de dólares. Más información de negocios, economía y finanzas en Expansión.mx en alianza con CNN. Continuamos. Y bueno, ya nos decía José Manuel Martínez que el mercado bursátil no resintió notablemente los cambios en el gabinete presidencial. Y bueno, para analizar si esta condición va a prevalecer, me acompaña esta noche Ramón Martínez de la Escuela Bancaria y Comercial Ramón, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ¿crees que va a continuar la cosa normal? ¿Va a haber un sobresalto en los próximos días? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que que la entrada de este cambio en la ciudad de Hacienda apunta a la certidumbre, ¿no? Una persona de experiencia, José Antonio Mead, una persona con gran experiencia en 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 el sector bancario, en el sector de política monetaria, política fiscal, me parece que esto da certidumbre a los inversionistas, da certidumbre al mercado global, da certidumbre al entorno. Sin embargo, hay que hay que analizar tres factores que que son este especial interés y que tenemos que estar analizando. El primero de ellos es el paquete fiscal, ¿no? El presupuesto para el siguiente año. Es evidente que que este presupuesto vendrá con ajustes importantes y me parece que el reto es precisamente eso. ¿Qué se va a hacer con este paquete presupuestal que que evidentemente vendrá recortado y tendrán que distribuir estos recursos de manera eficiente para incentivar, ¿no? La economía para evitar que el que el consumo no se 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 tenga una retracción el 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 propio consumo y la economía se frene. ¿Programas sociales van van a impactar? Deberían de, ¿no? Este me parece que 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 son este de los programas que pudieran eventualmente verse afectados. Es importante mencionar que este tipo de programas pues trae una alineación importante al desarrollo económico. Yo me parece que todas las los programas los sectores económicos y específicamente, ¿no? Hablando de de infraestructura, hablando de educación, hablando de salud, pues este tipo de dependencias tendrán recortes presupuestales. No la tiene fácil, Mito. No la tiene fácil, es un reto, me parece una persona muy preparada. Pero muy por muy preparada que esté creo que el entorno no está favorable. El entorno no es nada favorable porque hay que verlo en dos sectores, ¿no? El interno, ¿no? Con todo este tema de de recorte presupuestal, de ajustes presupuestales, de rediseñar la distribución del gasto público, y también en torno macroeconómico, presiones este de tasas de interés, hay que esperar cómo se están comportando los mercados internacionales y la presión en el tipo de cambio que pudiera haber las tasas de interés, hay que esperar a fin de año en la FED cómo va a tomar decisiones con respecto a las tasas, si elevan o las tasas, y la reacción del propio Banco Central con respecto a la propia al propio entorno económico. Entonces, son elementos importantes a considerar. ¿Tú sí crees, por ejemplo, le le preguntaba al presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace unos momentos, que que sí, sí, un cambio, pero que sí, iba a ser continuidad. ¿Tú sí crees que que no hay continuidad, que sí realmente, no solamente hay un cambio de personas, sino también de de la continuidad en la en la política económica del país, ¿va a haber un cambio? Me parece que debe haber, ¿no? No es la misma estructura de hace dos, tres años, al entorno en que nos encontramos actualmente. Debe haber un cambio por el entorno al que nos enfrentamos. Ya no es nada más ver el entorno macroeconómico, sino el microeconómico. ¿Cómo incentivar la economía? ¿Cómo incentivar el gasto? Vamos a ver procesos de contracción. ¿Y todo eso con los ojos de las calificadoras puestas? ¿Qué va para la cuestión negativa? Hay que ver y no pasa. Ese es el tercer punto que hay que comentar, ¿no? La deuda pública. Está creciendo la deuda pública, las reservas internacionales han tenido un descenso constante durante los últimos dos años. Entonces, son elementos, digo, obedecen a un tema de política monetaria. Y capitales yéndose también. Y capitales. Sacudida política en el gabinete presidencial, Luis Videgaray deja la Secretaría de Hacienda en medio de la controversia, las razones de su salida. Y en el reacomodo del gabinete, José Antonio Meade regresa a la Secretaría de Hacienda y su puesto en la Secretaría de Desarrollo Social, lo toma Luis Enrique Miranda, ahora ex subsecretario de Gobernación. Diecisiete días del inicio del curso escolar, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación regresaron a las aulas en Oaxaca. Muy buenas noches. Estos son los titulares y la información más importante de este miércoles siete de septiembre aquí en CNN México Perspectivas. Un día muy, muy movido por el ámbito político mexicano, con cambios muy relevantes al comienzo del último tercio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con esto comenzamos. Era un movimiento que se rumoraba desde hace tiempo que ocurriría, aunque no de esta manera. Finalmente, luego de una serie de comentarios que lo responsabilizaron de la invitación del candidato republicano Donald Trump al país, esta mañana se anunció, se anunció la salida del gabinete presidencial de Luis Videgaray. Amigo cercano y colaborador de Enrique Peña Nieto, desde su campaña presidencial renunció al cargo sin que se explicaran las razones, las razones de fondo para esta decisión. Cruz Callaliz, con los detalles. Gracias a quienes nos acompañan esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, despidió así a quien fuera una de las personas claves dentro de su carrera política y quien formara parte de su círculo más cercano en Los Pinos. Luis Videgaray. Esta mañana, el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. En su lugar nombró a José Antonio Mid, un colaborador que con esta nueva asignación ocupará la tercera cartera dentro de su gobierno. Antes fue secretario de Relaciones Exteriores y después secretario de Desarrollo Social, cargo que ocupaba hasta este miércoles. El secretario Mid tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Segunda indicación. Dentro de las instrucciones, dijo el mandatario, el nuevo secretario de Hacienda deberá continuar adoptando medidas de responsabilidad fiscal para contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público, realizar esfuerzos para garantizar la estabilidad macroeconómica a través de un ajuste en los gastos del gobierno y mejorar la calidad del ejercicio del presupuesto de la Federación. La renuncia de Luis Videgaray llega tras varios días de estar en el ojo público al ser señalado tal y como confirmó una fuente del gobierno federal a CNN de ser la persona que estuvo detrás de la idea de invitar a México al candidato republicano Donald Trump. Una visita que ha generado una profunda polémica dentro de diversos sectores sociales y políticos quienes han cuestionado fuertemente la invitación sobre todo por los señalamientos que en repetidas ocasiones ha formulado el candidato republicano en el sentido de que de llegar a la Casa Blanca deportaría a todos los inmigrantes indocumentados y construiría un muro en la frontera con México donde dijo llegan maleantes y violadores a Estados Unidos. El mandatario mexicano defendió la idea de invitarlo. Se duplican o se triplican o cuadriplican en las distintas secretarías y cada uno requiere una administración y en muchas ocasiones se gasta el setenta por ciento del presupuesto de la administración del propio programa. Que homologuen y que den más profundidad a los programas. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. El recorte implica un gran esfuerzo por parte de las dependencias del gobierno federal, pero creo que es bien necesario para poder cumplir los compromisos. Hay un cambio, evidentemente, de Villaray a Amit. Hoy también muchos se aventuraron a decir, esto es más de lo mismo, continuidad. ¿Tú no lo crees así? Esperas que no sea una continuidad, que sea un cambio y un cambio que favorezca al país, a la economía. En dos dimensiones te voy a dar mi respuesta. En la primera, México debe continuar con su política ortodoxa de cuidado de las variables macroeconómicas. El centro es la inflación, que aunque no depende del secretario de Hacienda, sino del Banco de México, todos somos responsables en las medidas que tomemos en conjunto. Y el centro tiene que ser las variables macroeconómicas. En la otra dimensión, me parece que podemos continuar en un diálogo profundo y sobre todo de futuro con el secretario Mitz. Hemos trabajado con él en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos trabajado con él en el CEDESOL. El día de ayer tuve una reunión con él a las siete de la tarde y no teníamos ni idea de qué iba a suceder el día de hoy, pero creo que hay mucho espacio para construir. Y hay que tener una visión de futuro en este sentido. ¿Tu visión de futuro para cerrar nos quedan minutos nada más? ¿Es esperanzadora para este año que termine 2017? Tenemos que buscar un fortalecimiento de nuestros mercados internos a través de pequeñas y medianas empresas. El mercado internacional es complejo, por tanto tenemos que fortalecer nuestros mercados locales. Si Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato lo están logrando, ¿por qué no la podemos lograr todos los estados de la república? Tenemos que crecer al cuatro o cinco por ciento y eso significa ponernos todos de acuerdo en política económica, generar la política social adecuada con profundidad, pero también con atingencia y con austeridad en el gasto. Esperemos, esperemos que así suceda. Gracias Juan Pablo por estar acá esta noche. Me ha encantado, gracias por invitarme. Y usted no se vaya porque a regresar presenta a la Organización de Naciones Unidas un reporte de los derechos humanos y las empresas en el país. Y el mercado bursátil mexicano no reflejó sobresaltos por los cambios en la Secretaría de Hacienda de México y siguieron la tendencia global a la baja. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Adelante. Gracias, buenas noches. Tras el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda, los mercados mexicanos no registraron movimientos inusuales y siguieron la tendencia a la baja de las bolsas de Nueva York. La bolsa mexicana de valores perdió así cero punto cuarenta y ocho por ciento, mientras que en Wall Street los dos principales índices cerraron con leves bajas. Por su parte, el peso mexicano se depreció. El dólar interbancario subió a dieciocho pesos con treinta y nueve centavos a la venta, mientras que al menudeo se cotizó en dieciocho setenta. Los analistas consultados por Expansión MX destacaron que el reto del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mid, es recuperar la credibilidad a través de reducir el monto de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto y lograr un superávit primario. La producción y exportación de vehículos de México crecieron fuerte en agosto y alcanzaron cifras récord por una mayor demanda de Estados Unidos, su principal mercado. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que en el octavo mes del año se produjeron trescientas treinta y dos mil setecientas sesenta y nueve unidades, un crecimiento de trece punto nueve por ciento con respecto a agosto de dos mil quince. Mientras que las exportaciones crecieron casi. Alegando que habría que apostar por el diálogo ante la amenaza que podría representar para el país los postulados del candidato republicano en caso de ganar las elecciones. Polémicas aparte, el presidente Enrique Peña Nieto no informó sobre las razones de la renuncia. Tiempo atrás, algunos sectores empresariales, según constató CNN, habrían manifestado al presidente de México sus dudas respecto al desempeño de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda. Videgaray también se vio involucrado en un presunto conflicto de intereses por la adquisición a un contratista del gobierno de un inmueble, cargos de los que fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública al considerar que no hubo actos indebidos. Cruz Calle Arí, CNN, Ciudad de México. Y en un acto público en Zacatecas, el presidente de México dijo asumir la responsabilidad de las decisiones políticas que ha tomado, sin importar cuán polémicas, porque siempre, así dijo, las ha tomado pensando en el futuro del país. Escuchemos. Soy el primero en asumir plenamente mi responsabilidad. Soy quien asume las decisiones plenamente consciente del por qué y para qué las he tomado y seguiré actuando de esa manera, solo pensando en algo, en México y en todos los mexicanos. Siempre serán bienvenidas las voces críticas, las voces opositoras, las voces que a veces descalifican, que son bienvenidas porque somos parte de una democracia. Y mire que en este ejercicio de gobernar y de asumir la responsabilidad de ser el jefe del Estado mexicano, hay decisiones que a veces no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión y en el momento en el que se toman. Y la salida de Luis Videgaray obligó a un reacomodo de funcionarios en el gabinete presidencial. El hasta ahora secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, regresó a la titularidad de la Secretaría de Hacienda. Meade ya había ocupado ese cargo hacia el final del sexenio de Felipe Calderón y se integró a la cartera de Relaciones Exteriores al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Hoy Meade agradeció la oportunidad de regresar a la Secretaría de Hacienda y reconoció la labor de Videgaray ante un entorno complejo y de retos en el entorno global. Y en el puesto que dejó vacante José Antonio Meade en la sede Sol, se nombró a Luis Enrique Miranda Nava, hasta ahora subsecretario de gobierno en la Secretaría de Gobernación, al lado de Miguel Ángel Osorio Ochoa. Ocupó diversos cargos públicos en el Estado de México y a Enrique Peña Nieto lo une una estrecha relación de amistad de varios años, pues ambos son compadres. Bueno, las reacciones, las reacciones tras la salida de Luis Videgaray han sido muy variadas, pues Videgaray deja una Secretaría de Hacienda que tuvo desencuentros con el sector empresarial, con los trabajadores y en general con una ciudadanía que no ve en el día a día los éxitos de la política financiera del país. Para analizar las repercusiones de este movimiento en el gabinete, me acompaña aquí esta noche en el estudio el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castaño. Juan Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, yo te empezaría preguntando, ¿te tomó por sorpresa lo de hoy? Sí, sí, por supuesto. Me tomó por sorpresa, no lo esperábamos, pero es una decisión del presidente, aceptó la renuncia del secretario Luis Videgaray y bueno, pues tiene que nombrar un nuevo secretario y nos complace que regrese José Antonio Mida a la Secretaría porque ya tiene experiencia, lanza una buena señal a los mercados, da confianza y pues hay que seguir trabajando en el tema económico de México. ¿Crees que era insostenible el puesto de Videgaray? No, dado que nos tomó por sorpresa, es un secretario que con el cual estuvimos trabajando prácticamente.